¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 súper bonito, por fin llegamos después de mil horas porque de verdad ya estaba súper cansada de que llegue. Personitas, no he tenido la oportunidad de enseñarles el cuarto porque estábamos muy ocupadas comiendo, haciendo el baño para que nos quepiera más comida, luego comiendo, haciendo más del baño y esas cosas, ya saben. Y quiero enseñárselos ahorita que lo acaban de limpiar antes de que Gaby haga su puerquero porque Gaby es un poco cochina y me está escuchando. Gaby quiere que vean más un Pikachu. A ver, mi amor, enseñárselos a Pikachu. Mi amor, eso parece todo menos un Pikachu. ¡Son tolas! Nada más por eso quédense en este hotel, personitas, porque en casi ningún lugar tiene un Pikachu de toallas, que no pasa nada que ver con un Pikachu, pero somos un burro enfermo de tiroides, pero bueno, sigamos. No sé por qué tiene tiroides, eso no tiene que ver. Les voy a dar un room tour. Lo primero que pueden ver aquí en la entrada de nuestro cuarto es esta bella pantalla de 40 mil 700 pulgadas. Muy increíble y todo. No sé si es Smart TV o no. No la hemos prendido porque pues estamos en la playa y uno no prende la televisión en la playa. Y aquí tenemos un mini refrigerador. Un refrigerador minibar. Aquí es donde hacemos bebés con mucho amor, pero no hacemos cosas malas. Simplemente nos sentamos, nos abrazamos y pensamos en un bebé y ¡pum! Aparece. Aquí pueden ver la cama toda deliciosa. Esta cama, personitas, mi amor, eso no es la cama más cómoda del mundo. Se les juro. Personitas, te acuestas aquí y te duermes. ¿Ya dormí? Si se preguntan por qué traigo los lentes es porque me dan estilo. Soy J. Barbie. Y lo más cool de todo esto, personitas, de verdad, lo que más amo de este hotel, van a decir que es impresionante. Van a decir que estamos en, no sé, en Japón o en las Maldivinas, pero es en Cancún. Nada más es Cancún. Y fíjense ya la tecnología con la que nos manejamos aquí. Vean, chequense esto. Es una lápada que sale de la pared. O sea, miren, ahí está. Y se apaga. Tú no tienes que hacer nada. O sea, para cuando entra la pared. Entonces aquí acostados, supongamos, y a medianoche dices, ay, se me olvidó leer mi libro. Oh, por Dios, ¿qué hago? Aquí no empiezo a leer. Ves así. Ay, sí, hijita, pero sí te arrojas. Y luego ya si te aburres de leer y ya dices, ay, yo tengo sueño, llamo a la noche. Fácil. Práctico. Y aquí tenemos como unos escaloncitos de princesa para que te sientas como quinceñera. Y aquí tenemos una princesa bien preciosa. Borracha. Una princesa borracha. Y aquí tenemos, obviamente, otra parte muy especial e importante. Es un sofá cama. Por si en algún momento invitamos a alguien a quedarse. Lo cual no va a pasar porque no tenemos amigos, primero que nada. Y seguro que nada nos gusta la privacidad. No invitaríamos a nadie. Y, mi amor, ¿qué hay aquí atrás de esta cortina? ¿Ahí? Ah, eh. Mujeres en cuidado. De hecho, sí, Gaby, todo alumnado. Ahí pueden ver atrás la habitación. Ahí como nadie conozco a nadie. Ahorita les enseño al baño, que está muy padre, pero les voy a enseñar aquí. ¡Hay una hamaca! Te puedes acostar aquí y escuchar a Selena. Te puedes acostar, mi amor. Aquí vemos como una niña quemada, como un pescado se va a acostar. Le das así, varias de estas, de repente rompes el vidrio y ¡pum! Se va la chingada. Aquí pueden ver la vista al mar. Tenemos vista a la piscina y al mar. Dos en uno, todo incluido. Y, bueno, personalita, ¿sabes lo que me encantó particularmente de este resort que se llama Panama Jack? Es donde me estoy quedando. Es que no dan popotes cuando pides una bebida. Y, de verdad, les tengo que dar como un millón de puntos. Yo no sé si en todos los resorts aquí en Cancún hacen eso. Por lo menos en los que he ido anteriormente no hacían eso. En este no me dan ningún popote. Por más que les pida un popote, no me lo dan porque cuidan el medio ambiente. Y eso está muy increíble porque ya era hora de que dejáramos de usar pinches popotes en los resorts. Qué bueno que ya no los usemos porque las tortugas se están muriendo. O sea, se cajaban en su nariz. Eso es muy malo. Y, bueno, ya por último aquí pueden ver el espejo. Este espejo está bien chido. Aquí te maquillas en las mañanas, te pelinas y todas esas cosas. Si te decías que te peinas, si eres una persona como yo, pues no te peinas, mi madre. Pero lo más importante definitivamente es el refrigerador con cerveza. Pongan atención, personas. Por favor, Gaby les va a dar un show. La mala parte de ser youtuber es que esas cosas que tú ya sabes no te importan. Quiero que hagas un baile. Yo soy youtuber, sí. Pero es la novia de un youtuber. Haz un baile. Haz un baile. ¿Y qué importa que nos veas? Son así. ¿Esas son muchachas? Son dos viejitas. Están al borde de la muerte. ¿Cuáles muchachas son? Ay, Gaby ya encontró una nueva novia que ahora le gusta y no quiere bailar por eso. ¿Qué te gustaron las lesiones de ella? La gente se me quedó viendo raro. Yo puedo decir lesbiana. Yo puedo decir esta palabra porque yo soy lesbiana. Bueno, señoritas, acabo de ver una chava súper guapa sentada en la barra. Yo creo que le voy a hablar. Oye, este es muy guapo, ¿verdad? ¿Su número? Sí. Es el dos. Gracias. Me dio su número. Su número para las bebidas. Ahora yo soy la dos en la fila. Oye, no te vayas a ofender ni nada. Este es muy guapo y todo. Pero duermes un chingo. Yo quiero una novia, no muerto. Así que bye, terminamos. Que terminamos, no me sigas. Vente para tu propio lugar y ya terminamos. Creo que si algún día le juega a alguien va a ser muy difícil porque me sigue a todas partes. Miren, miren. A donde quiera que yo me vaya, ella va. Y lo que sea que yo haga, ella lo hace, miren. Te voy a enseñar qué es lo que estamos viendo, personitas. Muy guapo. Un señor gordita, ¿verdad? ¿Por qué estás manejando por atrás? ¿Por qué estás manejando al revés el carro? Qué guayona. Voy a ir a ir a escenario. Ay, es muy complicado bailar y grabar. Esto es como un VIP room, personitas. De aquí puedes ver la piscina en la que estábamos hace ratito metiendo nuestras patitas. Ahí se ve, no sé, un restaurante supongo y la laguna. Pero aquí necesitas una pulsera de otro color. Que es una pulsera negra y que te da acceso aquí. Lo más importante de todo es que siempre hay comida aquí. Qué cosas hace Dios. Siento que si yo hubiera sido Eva, yo me hubiera tragado la manzana desde el primer minuto. Pues si no la trago. Y esto está abierto a las 24 horas. Lo cual es muy increíble porque si estás aquí, pues puedes todo el día comer cositas. Cositas. ¡Gracias! Vente otra vez, dime que nunca te olvidé Y se fue ni muy testigo verte el sábado a las 10 Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas matiendo dentro de mi corazón ¿Quiénes? Desde Madrid, all the way to Madrid ¿Qué estáis? Daisy, are you ready, Daisy? Todo el mundo contando conmigo, everybody comes in with me Uno, dos, tres Mi amor, ¿de dónde dije que era hace rato? De Madrid Y ahora un señor me dijo España, España, ven y juegan con nosotros Y le dije, no, no tengo ganas Y me acordé y dije, hostia, que pesadilla una mexicana Mira amor, está un pájaro que se llama como tú Gaviota Dile que venga Seguramente que tú puedes decirle que venga A ver, conéctate conmigo Gaviota Conectate amor Gaviota Háblale, háblale 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 Ya nos vamos Gracias por ver este video Si les gustó denle like, compártanlo Y suscríbanse a este canal Y lo más importante Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Les mandamos un super beso Y los vemos hasta el próximo video Deja de tomar mi amor Adiós